Hay varios factores que influyeron en mi decisión por estudiar la Universidad del Bio Bio. La posibilidad de financiar la carrera, ya que la universidad tenía algunas becas que a mí me interesaba capturar y financiar mis estudios. Extraño bastante esa mística que tenía en este caso la carrera de Historia de Geografía, que se caracterizaba mucho por organizar algunos seminarios, algunos congresos. Esa inquietud intelectual de mi carrera. Una de las características de mi generación es por el amor a lo que hacen. Porque muchos de ellos, y me incluyo, entienden la pedagogía como una verdadera lucha social que busca un objetivo, que es contribuir a la justicia a nuestro país a través de la enseñanza. Bueno, actualmente me desempeño en el Liceo Técnico de Puente Ñuble y soy el director del establecimiento. Y mi labor principal radica en liderar el proyecto educativo de esta institución. Hay varios establecimientos que, obsesionados por el tema del CIMSE, aumentaron la obra de lenguaje y matemática. Nosotros no. Aumentamos las obras de música, la obra de educación física, las obras de arte. Porque a través de esa asignatura, a través de esas dimensiones del aprendizaje, potenciamos mucho la estructura conocitiva. Al igual que yo, cientos de profesionales están marcando la diferencia en todo Chile. ¡Suscríbete al canal!